Te regalo la emoción que sentí al ver más, será mi primer hermano. Le prometo que cuando sea grande voy a ser enfermera y lo voy a curar. La niña daba la vida por su hermano y un día tuvo que demostrarlo. ¿A la orden? Vamos a llevarnos al pelado. ¿Cómo así queda llevárselo al niño? ¿Para dónde? A él no se lo pueden llevar porque él es enfermito. Está atrevida. Hágame caso. Al niño le dan ataques. Si quiere, llévenme a mí. Yo soy fuerte. Él no, él no aguanta. ¿Yo qué le digo? Su vida comenzó en la guerrilla. Logró salir y ahora debe volver a empezar. ¿Existe la vida después de la guerra? La niña. Basada en una historia real. Muy pronto.